En el tiempo de mis años se va quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años en el espacio primero, con que la lentitud avanza Como quisiera ser grande en mi cuerpo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Cuando se cansan un día los pasos, yo quiero ser que los cuide Mientras tanto, dame el brazo, vamos a ver, a ver qué vas a decirme Muy bien, José, bravo